Los que promueven la paz no dejan de hostigar a los familiares de Edward Lacayo, quienes por tercera vez llegaron a manchar las paredes de su casa con mensajes amenazantes. Los delincuentes no se aguantan, aquí pasan las camionetas, se parquean aquí las camionetas asediándonos. La hermana del reo político informó que visitó a su hermano en el sistema penitenciario La Modelo, quien se encuentra mal de salud luego de infectarse con un virus que está contagiando a varios reclusos. Encontré que mi hermano está con un virus que anda en toda la celda de ahí de La Modelo, es el virus Lerpe, y pues él ya está enllagado porque él es diabético. No solo la vivienda de la hermana de la Loba amaneció con pintas con claros mensajes de amenazas de muerte en Masaya, sino que también la casa de los periodistas Harbin López y de Marlon Powell, también escarcelado. Ese mensaje, sin duda, es todo lo contrario de lo que escucho el gobierno, que habla de paz, que habla de amor, y me encuentro este mensaje en mi casa, plomo. O sea, sí, es una amenaza directa. Sé que hay simpatizantes que son extremistas. Me da un poco, sí, me da un poco de temor, pues, por mi familia. Solo vivo con mis dos hijos y mi esposa, solo somos cuatro, mis dos hijos son menores de edad. Y sí, pues eso me genera un poco de temor. Harbin era colaborador de Voz TV en Managua, pero meses después del plan limpieza dejó de darle cobertura a la crisis sociopolítica y regresó a la crónica deportiva. Les informó Héctor Rosales.